Buenas tardes amigos televidentes de Canal 4, la mejor televisión, bienvenidos a el séptimo y último partido de la gran final de la Liga de Béisbol Profesional Nacional, edición número 17, entre los equipos Leones de León y el equipo Gigantes de Rivas. Estas son las afueras del estadio que todavía hay una gran cantidad de aficionados que no han podido ingresar al estadio nacional, problema, esa gente ha estado desde temprano, desde 8, 9 de la mañana, hay gente que se vino a hacer fila desde tempranito, muy temprano, ni siquiera pensaban abrir la taquilla y se vinieron a hacer fila para ser testigos de este séptimo partido de la gran final de la profesional, entonces esa gente ha estado aquí, aquí almorzó, aquí iban a cenar, han hecho entre comidas, con meriendas y todo lo demás. Claudia, una que vino desde las 8 de la mañana, imagínate Leonardo, desde las 8. Y la función se abría a las 10 de la mañana, mucha gente desde esa hora haciendo fila para asegurar su boleto. Mientras vemos el line-up del equipo de los Leones de León, Yandido Tron como primer bate en el jardín izquierdo, Alay Lago en segunda, Lo Charmin, Bernadine en el jardín central, Will y Camilo García en el drive-field. La defensiva de los gigantes, William Bates por el left, por el central está Robertson, en el derecho está Garabé Rosa, en tercera Kutberg, Feliz en el show, Reyes en la segunda base, Montiel en primera. Mientras vemos al cuerpo arbitral, vemos los árbitros, Marlon Barquero en el home play, Jairo Mendoza en primera, Wilfredo Montoya en la segunda base, Jaime Laguna en tercera. Ahí están los números, cero ganados, cero perdidos, 27 de efectividad, solo lanzó dos tercios. El decisivo. Por hecho, ahí está Anderson Feliz, luta 63, ahí se combina con Edgar Montiel. Porque la expectativa que ha creado esta final es grande. Bueno, había escuchado, había visto en red en este caso que incluso de Matagalpa iban a ir un par de buses para presenciar esta final. Le tiró al tercero, se fue ponchado Alay. Soclave incluso para empatar el desafío de Bernadine. Error para el campo curto. Ya le había llegado. Ya tenía control de la pelota sobre ese batazo de Bernadine. Ahí ya la tenía. Cuando quiere sacar y tirar hacia la inicial, termina botando la bola Anderson Feliz. Y un claro quieto en la primera base, en este caso. Y anotaron carreras. El Camilo bateando, Aria Moreno, el cubano, está en el círculo de espera. El Camilo es el jardinero derecho, cuarto bate. En la inicial, Juan Carlos Torres haciendo dupla con Dilmer Mejía, quien es el lanzador del día de hoy. Tiene un inicio, una gran apertura de siete episodios sin carreras. Dos y dos. Es un maldez en el círculo de espera. ¿Cómo? 153 también. Está fallando Chandler Goddard. Ah, lo dice Marlon. Que al final no pudo anotraer carreras para el equipo de los Leones de León cuando ya estábamos en juegos extras en este caso. Lo van a esperar el pase por bola. Pase por bola, sí. Tazo con ese picheo rompiente en el caso de Medrano. Y un batazo para doble play le puede economizar las cosas acá a Ronald Medrano, que está dentro de las probabilidades, por supuesto, de los gigantes que están jugando precisamente para doble play. Decide pasarle al camarero a Hermel Reyes. Una mala no hay buenas en la cuesta, Medrano. La línea larga, solid, va entre dos. Ya anotaron tranquilitos el de tercer y segunda. Hace viaje para la tercera base. Leonardo Ortiz lo van a poner fuera. Intentando hacerlo triple. Pero tremenda conexión del pollón. Empuja a parte carreras y los Leones. Ya están ganando 2 a 0 los gigantes de Rivas. Rápidamente los Leones con el largo batazo de Leonardo Ortiz. Acaban de poner ya la pizarra a su favor con esa muy buena conexión. Me parece que pudiese haberse quedado en segunda base Ortiz. Esperando posiblemente un remolque, una tercera carrera para el conjunto metropolitano. Ahí se arriesga ir a la tercera base y al final lo terminan atrapando. Pero logra hacer el trabajo conectando el batazo en el momento bueno. Porque quedó a medio camino prácticamente Ortiz, que no es corredor rápido en este caso. Pero bueno, logra hacer la conexión sólida en el momento oportuno. Y ya lo gana León temprano en el juego. Elmer con Edgar Montiel, helado número 3. En territorio bueno, la pelota picó y se fue a territorio de faul. Ahora amaga con irse a la tercera base, pero mejor se regresa. Hable con doble Jesús Valdés, está bateado del equipo de los Gigantes de Rivas. Otro doble más para Jesús Valdés, que ayer también conectó tres dobletes en el partido. Hoy inicia con el pie derecho en este episodio, en este juego. En este caso Jesús Valdés, que ha estado muy bien en la ofensiva. Es un batidón que ha estado constante. Se perdió ofensivamente hablando en dos juegos. Pero en líneas generales bastante bien Jesús Valdés. Abre con doble. Hay reportes a través de las redes sociales. Buena la conexión. Valdés va a notar tranquilito. Va hasta el fondo. Bernadine es el que llega a recortar otro doble. Doble consecutivo. Dos a un en el partido. Ahí está la reposta del equipo de los Gigantes de Rivas. Aparece Garabez Rosa con el batazo clave acá conectándole a Dílmen Mejía. Los dos lanzadores en el segundo inning apareciendo vulnerables en este caso. Medrano con dos bases por bola. Posteriormente le conectó un doble Leonardo Ortiz. Y en el caso de Dílmen Mejía, que se reúne ahí con Juan Carlos Torres. Parece no estar de acuerdo hasta ahora en cuanto a los lanzamientos. Pues le conectan par de dobles para iniciar esta bateada del segundo inning. Y pareciese ser un partido que van a estar chocando bien la bola los dos equipos. Y que ya se acerca el equipo de los Gigantes de Rivas si tienen la posibilidad. Ahí están los rienses que vinieron aquí al Estadio Nacional a la Basílica del Béisbol. No, nada bueno a Montiel. Y hay dos en circulación. Por el equipo de los Riones de León. Pierde la pelota, pero le va a dar tiempo de sacar a William Vázquez. Hay sacrificio en la jugada. El equipo de los Gigantes ya están poniendo corredores en tercera y segunda con el Merreyes. Le van a dar las cuatro a el Merreyes para, por supuesto, enfrentarse a Luis Allen. Que ha estado de capa caída a Luis Allen en este final. Llegaban con corredores en circulación y con tu octavo y noveno bate en escena. Sandor decide, o más bien en el caso de Marvin Benard, decide enfrentar a Ortiz. Y Ortiz le conecta el doble. La línea que estrapa Bernadina. A lo tarde de la tercera base, Garabé Rosa. La carrera que empate el partido. Dos a dos el juego. Una buena conexión. Una buena línea de Allen. Conexión sólida de línea hacia los jardines. Al final termina trayendo una carrera. En este caso, el equipo de los Gigantes de Rivas ya de manera rápida ha empatado este partido con la conexión de Luis Allen. Que logra hacer el trabajo mínimo, en este caso, para traer la carrera en un marido de este partido. Para el conjunto. Y finalmente Sandor. Ahí está el momento para el corredor. Alcanza a pegar. Se pega la almohadilla. Ahí ataca la pelota y sale en tiempo y forma de sobra. Salió hasta después. Así es, no fue ni tan apresurado al final la manera que sale Garabé Rosa. En plan B. Plan C. Le tiró al tercero, se ponchó. Estar viendo el juego. Una botanita ahí para estar picando ahí. Porque lo de Medrano, como lo estamos viendo, no parece que vaya a caminar muy largo en este partido. Sí. La conexión que se fue de imparable. Imparable para Lailago, el que dejó tendido ayer al equipo de los Gigantes de Rivas. Y corredores en primera y segunda. Sí. Eso va a ir temprano, Garabé Medrano. Y no, no parece. Va a caminar muy lejos en este partido. Inició con base por bola el segundo. Inicia también con base por bola este tercer episodio. Y ya pone un par de corredores en circulación el equipo Leones de León. Parecía que el juego iba a ser un poco más cómodo para Medrano después de ese primer episodio que lució muy bien con pocos lanzamientos. No hay outs. Un toque de pelota. Y entra en tercera base. Muy tarde. La reacción de Mayling. Solo para Yuri Gutiérrez Guzmán y a Júlio Martínez Guzmán. Y toda la familia. Viva arriba nos dice. Ya con el disparo a la inicial, así que eligió la ruta más corta. En este caso, Montilla. Pero se terminan llenando las salvadillas para el equipo de los Leones. Montilla. Continúa el tercero. Se fue ponchado. Lo engañó. Y se picheó. Le cambió la velocidad. Y solamente una hora para Adrián Moreno. El atreo garantizando hoy tener para el deporte. Lo golpearon. Golpe, golpe, golpe. Y lo resiente a Adrián Moreno. Malos tardes de la tercera base. Yandido Tron. La carrera número tres del equipo de los Leones de León. Bueno, y de esta manera se rompe el empate de cualquier forma. Al final, el equipo de los Leones. Ana, roto ese empate. Ya persistía apenas desde el segundo episodio. Ahí está el golpe. Vamos a ver en qué zona finalmente. Creo que en el brazo. Sí, en el brazo no tiene la protección. En este caso, en el brazo izquierdo. Y hay movimiento siempre en el bullpen del equipo de los Gigantes de Rivas. El fly. Vamos a estar tranquilito. Alay Lago. La carrera número cuatro. Nuevamente toma ventaja de dos. El equipo de los Leones de León. Cuatro a dos el juego. Ventaja de dos para el equipo metropolitano una vez más. Y esta tanda ha estado bastante activa. La tanda de Adrián Moreno y Dwight Britton. Ambos logrando hacer el daño necesario para que el conjunto de León ahora tome la ventaja. Primero, bueno, con el golpe Adrián Moreno se anotaba una de las carreras. Y el sacrificio de Britton que termina impulsando la otra. Ellos habían anotado carrera en el episodio anterior. Así que han sido, hizo la recta final del partido y terminó siendo descartado para este final. Ahí mismo, Montiel sacando el tercer out. Pero aquí el equipo de los Leones alotan dos carreras más. Y tienen la ventaja nuevamente. Cuatro a dos sobre los Gigantes de Rivas. Bala la cuarta. Hay base por bolas. Y fue pieza clave para que la postre del equipo de León ganara ese tercer juego. Que los regresó a la vida en ese momento. No, y hay algunos que vieron, imagínate de temprano hora de mañana también. Porque habían grandes filas para poder ingresar el estadio. Emocionado eso. Qué bonita jugada de Vladimir. Qué buena jugada. Similar a la de Anderson Feliz. También. Así es. Aquí se termina la bateada. Quedan dos circulando en la Alma Díaz. Bajito, pero atrapó bien a Laila. Cuatro innings completos. Cuatro innings completos. Total de 77 lanzamientos. Total de 77 lanzamientos. Gran labor la de Dilmer. En aquel momento no logró ganar. Recomendamos los partidos que tuvo. Bueno, dice Rey Bendita también. Saludos para Oscar Membreño en Blanco. Estén sintonía de 2004. Los gigantes de Rivas. Cuatro a dos la pizarra. Le tiró al tercero, Valdés. Con el último tercio del desafío. A la alta del séptimo capítulo. A batear el campeonato de León. No la pudo atrapar Anderson Feliz. Se fue de imparable. Le abre con imparable aquí Vladimir Frías. Francisco Javier Miranda también reportándose y en sintonía en el final de Canal 4. Bueno. Ahí está el picheo de Blayen. Y el golpe en la mano de... Sí, de los dedos. No, y Willi Camilo que independientemente que tenga de 3-0 hoy. Sí. Puede aportar quizás a la causa del equipo de los Leones de León. El toque. No le funcionó y va a ser jugada. No, se paró el pie. Elmer. Pendiente sigue ahí en el dogao del equipo de los Gigantes de Rivas. Qué manera, cómo desperdicia el equipo de los Leones. Sin embargo, se toque de pelota. Porque estamos hablando que tenés corredores muy rápidos en circulación. Demasiado fuerte. Ahí está Chelo. Le pasa a Anderson. Y Anderson a su vez... A él, elmer. Sí, se paró el pie. Se paró el pie al final. No logró mantenerlo pegado a la almohadilla de la primera base. Sí, al lanzador de perfil zurdo. Lo trae porque es un bateador zurdo, por supuesto, Bernadina. Pero Bernadina ya lo hemos visto incluso ante Leonardo Cáforo bateando. Es un lanzador de perfil zurdo. Y en otro tipo de circunstancias también apareciendo en el momento bueno Bernadina. Que batea 222 puntos, pero que es un bateador muy importante. Cuatro, seis. Quieto todo el mundo. Anderson feliz. Fajando en el momento cumbre. Era un batazo cómodo para doble play. Long en tercero, en segunda, en la hilada. Bernadina en primera. El fly, aquí lo dominaron. Allen atrapa la bola para el lado número dos. Hacele rápido un out al dolor y hinchazón que le da en vista a Flenaco. Importante out que saca el zurdo, Elvin García. Es importantísimo out porque domina el cuarto bate, pero viene Drey Moreno que el día de hoy no lo ha podido dominar. Ni tanto como Medrano, en Miley Montilla. Es espectacular esa toma. Hermoso, bien se vea en el estado. Muy buena la decisión de parte de la vida de la gira de un centro. ¡Largo! ¡Largo! Atrapa el jardinero derecho, parecía que llevaba más esa pelota. Levantó a los leoneses y tenía calladitos a los ribenses. Joaquín Acuña, el que lanza. Llegó en el relevo de Dilmer. ¡Largo! ¡Largo! Se cayó y tiene que alinezar Cheslor con el imparable. Mi esposo, José Ángel Cerda, dice Doña Rosita López. Cuando para doble play y el fin del equipo de los leones de León. Tirándole al tercero y descolgado, se fue ponchado a Jesús Valdés. Y el factor de inspiración venía a tope para el juego del día de hoy. Así que han hecho un trabajo espectacular mientras el equipo de León que se ha venido. Decide pasarle la pelota. Mejor y no complicarse. Trece lanzamientos de Joaquín Acuña. En esta parte baja el octavo inning. Penúltimo chance. Le llegó Bernadina, el jardinero central. Buena colección. Pero bien el filteo. Y lo celebra ahí Andido. Con Bernadina, el lado número tres. Fácil, punto de cuarenta y tres. Hay un out, falla. William Másquez. Con el short. Vladimir con el tiro al inicial. Emanuel recibe. Dos out. Más. Más que esto. Se va a terminar el partido. Se va a terminar el partido. Bernadina atrapa la bola y León campeón. Los Leones se coronan campeones. De esta décimo séptima edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional. Y lo celebran los aficionados que vinieron desde la ciudad universitaria. A ver coronarse campeón aquí. En Managua, en el estadio nacional campeones de la Liga de Béisbol Profesional Nacional 2021-2022. Bueno, y como es de costumbre, siempre invaden el terreno. Se terminó el partido. Una gran victoria, una gran remontada del equipo de los Leones de León. que tuvieron problemas para incluso llegar a la final en el round robin. Estaban casi eliminados. Con cinco derrotas consecutivas. Acararon seis de forma consecutiva. Y eso le dio el pase a la gran final. Nosotros vamos a seguir con la premiación desde la casa del juego perfecto. Ahí está la foto, la fotografía, la celebración. Ahí está el trofeo, que lo acredita como los campeones de la temporada 2021-2022. Es la decimasextima edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional. Ahí está andando, disfrutando. Y de seguro estos, cuando llegue a León, van a la iglesia de la Merced. Van a la iglesia de la Merced. Porque ellos siempre que se coronan campeones, siempre hacen homenaje a la Virgencita. La patrona de todos los leoneses. La Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced 2021-2022. Bueno, ahí están algunos miembros de la junta directiva del equipo de los leones. Ahí está todo el equipo. Otra fotografía de rigor. Y sigue mojando a los peloteros que fueron parte de este triunfo, de esta victoria. La victoria de Dilma Mejía, que realizó una gran labor masticular. Y que lo llevó al triunfo, que lo llevó a campeonizar. ¡Vale! ¡Vale!